Música Ya no tengo de conversación En una fiesta empezas a hablar No conoces a tu carlocutor Y no sabes que me voy a pronunciar No, no, no De tu modo se ayude a dar No, no, no A cuando todo hizo el verbal Música El silencio es un buen error Es otro extremo de canalizar Virtualizas para disimular Pero al contacto termino tu plan No, no, no Te recuerdo la verdad No, no, no Te revelaste al escapar Preguntaste si me queda miedo Y te jugaste con ese color Si estás más blanca queda otra vez Si eres que lista te favoreció No, no, no Es mejor no te va Y te esperas Una foto de sinceridad Música Escribir una linda canción Es un recurso para impresionar Tener los pasos para comenzar Tener los pasos para comenzar Y dice hacer que la inspiración Se le dengue Se le dengue Se le dengue Que no apuntó Y esto no ha Derecho de la hija Derecho de la hija Y me aso Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.